Historia de la devoción al divino niño Jesús En 1935, el padre salesiano Juan del Riso llegó al barrio, 20 de julio, en Bogotá, Colombia. El barrio era un lugar pobre y abandonado, pero el padre del Riso estaba convencido de que Dios quería que él estuviera allí. El padre del Riso empezó a predicar sobre la importancia de la infancia de Jesús. Él decía que Jesús era un niño inocente y puro, y que todos deberíamos tratar de ser como él. El padre del Riso también empezó a rezar por los pobres y los enfermos del barrio. Un día, el padre del Riso tuvo una visión de Jesús. Jesús le dijo que quería que el padre del Riso construyera una iglesia en su honor. El padre del Riso siguió las instrucciones de Jesús, y en 1940 se completó la construcción de la iglesia. La iglesia fue llamada, Santuario del Divino Niño Jesús. El Santuario del Divino Niño Jesús se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación para personas de todo el mundo. La gente venía a la iglesia para rezar por los milagros del Divino Niño Jesús. Muchos devotos decían que el Divino Niño Jesús los había curado de enfermedades, ayudado a encontrar trabajo o a salir de la pobreza. La devoción al Divino Niño Jesús se extendió rápidamente por toda Colombia. Hoy en día, hay muchos santuarios dedicados al Divino Niño Jesús en todo el país. La devoción al Divino Niño Jesús es una fuente de esperanza y consuelo para muchas personas en Colombia. Es un recordatorio del amor de Dios por los niños, y una promesa de que Él siempre está con nosotros, especialmente en los momentos de dificultad. Algunos de los milagros que se han atribuido al Divino Niño Jesús. Si estás buscando una devoción que te ayude a crecer en tu fe y a encontrar paz en tu vida, te ánimo a que te encomiendes al Divino Niño Jesús. Él está siempre dispuesto a escuchar tus oraciones y a ayudarte en todo lo que necesites. Divino Niño Jesús, danos tu bendición. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dulce y Divino Niño de mi alma, déjame saber una vez más que si me amas y dame en prenda de amor, ese amor eterno con tu santa bendición. Queridísimo Niño Jesús, tú eres el Rey de la Paz. Ayúdame a aceptar sin amargura las cosas que no puedo cambiar. Queridísimo Niño Jesús, dame la Paz. Tú eres mi fortaleza, dame valor para transformar aquello que en mí debe mejorar. Queridísimo Niño Jesús, dame fortaleza. Tú eres la sabiduría eterna, enséñame en cada instante cómo debo obrar para agradar más a Dios y hacer mayor bien a las demás personas que me rodean. Queridísimo Niño Jesús, dame sabiduría eterna. Te lo suplico por los méritos de tu infancia, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por la obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la diestra, al de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendícenos en tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Letanías del Divino Niño Jesús Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Santo María, Madre de Dios, Cristo, órdenos Cristo, órdenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Dios Padre Celestial Dios Hijo, Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Hijo, Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Divino Niño de los Pobre y Olvidados Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Dios Padre Celestial Dios Hijo, Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Hijo, Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Divino Niño de los Pobre y Olvidados Cruega por nosotros Divino Niño de los Humildes Cruega por nosotros Divino Niño de los que te buscan con ansias Cruega por nosotros Cruega por nosotros Divino Niño de los que te hacen un lugar en sus corazones Cruega por nosotros Divino Niño de los que te invocan con fe Ruega por nosotros Divino niño de los emigrantes y peregrinos Ruega por nosotros Divino niño de los que están cansados del camino Ruega por nosotros Divino niño de los que han perdido la esperanza Ruega por nosotros Divino niño de los que creen en un mundo mejor Ruega por nosotros Divino niño de los que buscan consuelo en las dificultades Ruega por nosotros Divino niño de los que esperan tu venida Ruega por nosotros Divino niño de los excluidos Ruega por nosotros Divino niño de los que claman por justicia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Divino niño de los que buscan la verdad Ruega por nosotros Divino niño de los sin hogar Ruega por nosotros Ruega por nosotros Divino niño de los que están lejos de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Divino niño de los hombres de buena voluntad Ruega por nosotros Ruega por nosotros Divino niño de los que trabajan por la paz Ruega por nosotros Divino niño que asumiste nuestra condición humana Ruega por nosotros Divino niño hijo bendito de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Divino niño hijo amado de María Ruega por nosotros Divino niño pobre entre los pobres Ruega por nosotros Ruega por nosotros Divino niño fuente de nuestra alegría Ruega por nosotros Divino niño engendrado por el Espíritu Santo Ruega por nosotros Ruega por nosotros Divino niño nacido en el portal de Belén Ruega por nosotros Ruega por nosotros Divino niño glorificado por los ángeles Ruega por nosotros Ruega por nosotros Divino niño visitado por los pastores Ruega por nosotros Ruega por nosotros Divino niño adorado por los reyes magos Ruega por nosotros Divino Niño Centro de Nuestra Vida Divino Niño Luz del Mundo Divino Niño Fuente de Ternura Divino Niño Esperado Desde Principio de los Tiempos Ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te dirigimos ante nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Acuérdate, oh Dulcísimo Niño Jesús que has dicho Todo lo que queráis pedir, pedidlo por los méritos de mi infancia y nada os será negado Si queréis agradarme, confiad en mí Si queréis agradarme más, confiad más Si queréis agradarme inmensamente, confiad inmensamente en mí Según sea nuestra fe, así serán las cosas que os sucederán Nada es imposible para quien tiene fe Nosotros queremos confiar inmensamente en ti Por los méritos de tu infancia, ayúdanos a llevar una vida santa Perdónanos nuestras culpas Líbranos de los castigos que merecemos por nuestros pecados y de todos los peligros para el alma y para el cuerpo Concédenos aquellos favores que más estamos necesitando y después de una vida llena de paz, alegría y buenas obras Llévanos a la gloria del paraíso Donde con el Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Amén